Le permita ver otro año y muchos más llenos de bendiciones, ¿ok? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en reverencia al Señor? Él está aquí. Vamos a dar gracias, hermanos. Gracias, Padre Santísimo, por este lindo día que nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, por el regalo de vida que eres tú, Señor. Tú eres la luz de la vida. Tú eres la luz que nos guías en todo momento, Señor. Tú eres la luz que nos guía a cada paso que damos, la lámpara para el camino, Señor. Ayúdanos a mantenernos en el camino estrecho, Señor, para honrarte, para alabarte en cada momento, Señor. Porque tú solamente mereces todo honor y toda gloria, Señor. Le damos gracias a nuestra familia, que es madame, a nuestra iglesia, que es cada miembro, que es tu hijo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por estar con nosotros. Te queremos pedir especialmente también con Jonathan, Señor, que siga cumpliendo muchos años, Señor, lleno de tus bendiciones, guiado siempre por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Haga, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Maldíbranos de todo mal, Señor. Líbranos de todo mal en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Un aplauso. Un aplauso. Feliz, 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 feliz. Ya no nos prestamos para ti.